Buenas noviembre, noviembre, bienvenidos a clan noviembre de YouTube, yo soy Supergory y en este vídeo vamos a ver qué es el bonus de liga, cómo funciona y todo esto, lo vamos a ver aquí porque voy a donarlo yo para que lo veáis y es que cuando se acaba la liga, habéis visto aquí que aquí ya hemos terminado y nos dan pues una cantidad de medallas de liga dependiendo de nuestro resultado en la liga. Ok, eso por un lado, pero luego aparece ahí un otorgar bonus. ¿A quién le aparece esa casilla que vemos ahí de otorgar bonos? Pues solo le aparece a los líderes del clan, que estos son los que pueden entregar las medallas de liga extra. ¿A quién? Pues no a todos, sino a algunos miembros del clan, es decir, líder y co-líderes pueden otorgar bonus extra. ¿Cómo funciona esto de los bonus extra? Pues mira, para eso es este vídeo, para explicarlo claramente. Por cada guerra ganada durante la semana esta de liga, se podrá entregar un bonus a un jugador más. Es decir, nosotros aquí, si veis ahí bajo las uves rojas y las verdes, pues hemos ganado 4 guerras de 7. Y cuando vamos aquí a resultados, otorgar bonus, vemos que podemos dar 6 bonus de liga extras, que 4 de ellos son de las 4 guerras ganadas. ¿Ok? Estos bonus los puedes dar en un plazo de 21 días. Es decir, si líder y co-líderes no lo tienen claro, tienen tiempo para pensárselo a quién dárselo. Y si vas a información de Clash of Clans, de foros y todo esto, te comentan que tanto la cantidad de medallas extras otorgadas, como el número de personas a las que se puede recibir, depende de la categoría de liga del clan durante la semana de batalla. Y que por cada guerra ganada, se podrá entregar un bonus a un jugador más. Entonces, si aquí hemos ganado 4 guerras y estamos en oro 2, bueno, subimos a oro 1, pero digamos que cuenta oro 2, que es donde hemos batallado. Bueno, de esto no estoy seguro del todo, no sé si cuenta la liga que has batallado o en la que terminas. Pues serían 2 bonus extra en oro 2, más las 4 guerras, en un total de 6. ¿Y cuál es la cantidad que se puede donar? Pues voy a seleccionar las 6 cuentas para que lo veáis vosotros. Esto solo lo puede hacer líder y co-líderes, como os he dicho, pero bueno, le das aquí a elegir, ¿vale? Aquí nos dan más 60 medallas más. Primero, Gori 2 y Gori 3, que son las cuentas que yo me quiero donar. Luego, dos de Crissan, que era Crissan Interrogante y Crissan Exclamación, que está aquí. Y las dos de Lady Seacat son esta y Rata. Estas son las cuentas que a nosotros nos interesa subir más y nos las repartimos así. Éramos tres jugando esta liga, nos lo habíamos repartido dos para cada uno y ya está. Pero eso ya dependerá de tu clan como lo repartes, sobre todo de tu líder y co-líderes. De normal, lo que se suele hacer en los clanes es repartir a los primeros, a los que más estrellas han sumado. También es lo menos complicado, ¿vale? Y si no queréis liaros mucho, pues hacéis eso. Nosotros aquí lo hacemos así. Le voy a dar a otorgar bonus y ya está. ¡Pum! Otorgados. Y es que aparte de esto, en el chat también verás ahí la información de que bonus de liga de guerra de clanes otorgado a la cuenta tal, 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 tal. Vale, nos ha quedado claro cómo se dona, cómo funciona, pero no sabemos cuál es el número exacto de bonus y medallas que se pueden donar dependiendo de la liga y todo esto. Y eso lo vamos a aclarar ahora, pero antes, si te está gustando el vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal porque tenemos guías muy interesantes. Como por ejemplo, esta de Logra muchas más medallas, que te recomiendo que veas y te dejaré el link en la descripción. Y por supuesto, si haces cualquier compra en el juego, usa rojo como código de creador. Pero este vídeo, que también os dejo en la descripción, que es el de las medallas. Y es que en ese vídeo, lo recomiendo porque es que está muy bien y decimos cuántas medallas se consiguen en cada liga y cómo puedes llegar a obtener el máximo posible. Y también un truquillo que le llamamos modo pasivo, eso lo explicamos todo en ese vídeo. Por eso os lo recomiendo, porque está muy bien. En el vídeo que estoy enseñando, que es el ejemplo, estábamos jugando en oro 3 y subimos a oro 2. El bonus que se podía otorgar son 9, porque eran 2 de liga más 7 de guerras ganadas. Y la cantidad era más 50 medallas. En esta guerra que os he enseñado ahora, estábamos jugando en oro 2. Y como habéis visto antes, hemos dado 2 de liga, más 1 por cada guerra ganada. Y hemos dado más 60 medallas a cada cuenta. Y ahora voy a ir a otra liga para poner también de ejemplo. Y es que aquí hemos jugado en maestros 3, hemos ascendido a maestros 2. La recompensa pone ahí 62, porque en esta cuenta no he jugado. En esta cuenta me han dado lo que sobra, pero si le das a otorgar bonus, aquí nos sale 10. 10 bonus podemos otorgar y esto está muy bien, porque realmente en esta liga era una liga de 15. Entonces prácticamente todas las cuentas recibirán. Mirad, si veis ahí, hemos ganado todas las guerras. Entonces, en maestros 2, que creo que es lo que sumará esto, si le das a otorgar bonus, son 3 cuentas que puedes donar, más 1 por cada guerra ganada. Aquí nos sale un total de 10. Y la cantidad, si damos aquí, vemos que es más 80. Es decir, cuando más subes de liga, más sube la cantidad de gente que tú le puedes donar y más sube la cantidad que se dona. Aquí, por ejemplo, es más 80. He estado buscando en la tabla y la verdad que es un poquito difícil, porque no hay nada así que sea súper oficial. Pero he encontrado esto y creo que queda bastante claro. Aquí a la izquierda vemos la liga, desde bronce 3 hasta campeones 1. El número de bonus garantizados por liga. Es decir, bronce y plata es un bonus garantizado. De liga oro 3 a cristal 1, 2 bonus. En maestros 3 a maestros 1, 3 bonus. Y ya en campeones 3 a campeones 1, 4 bonus. Y luego las medales de liga por bono. Es decir, el ejemplo de antes, estamos en oro 2. Nos han dado 2 bonus de liga, más 1 por victoria. Y la cantidad de subir a oro 1 ha sido más 60, que ha sido lo primero que hemos visto. Y en este otro es más 80 y son 3 bonus por liga, más 1 por victoria. Y estamos jugando en maestros 3, aunque lo hemos ascendido a maestros 2, pero cuenta maestros 3. Eso creo. Porque esta tabla es como una referencia, pero creo que algún numerito puede cambiar un poco. Aquí veis que es un más 80 y si vamos a la tabla, maestros 3, 3 bonus garantizados, más 1 por cada guerra ganada. Y estar en maestros 3 es un 80, es decir, es un más 80 para cada cuenta. Bueno, yo creo que ya lo hemos explicado todo posiblemente y para que se entienda con ejemplos y con todo sobre los bonus de liga de clanes. Sinceramente, espero te haya quedado súper claro, porque me ha costado un poquito buscar todo esto. Pero bueno, espero que haya servido de utilidad, por supuesto. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y mucha suerte en los ataques. ¡Gracias! ¡Gracias!